Tres hijos, ¿verdad? Y saber que iba a ser mamá de tres al mismo tiempo, no me imaginaba. Y por eso es de que hoy vinimos a conocer a los pequeños de Andrea. Uno de ellos está hospitalizado aún porque nació pues muy pequeño, pero nosotros dos ya están con ella. Hola Andrea, ¿cómo te sientes? Para mí es un honor, ¿verdad? De que vengan hasta mi casa a conocer a mis pequeños, ¿verdad? Como le digo, es bastante difícil que uno de los chiquitos no esté con nosotros, ¿verdad? Pero ya pronto saldrá. Usted es madre soltera. ¿Cómo podría ser ahorita el caso de tener tres bebés para luchar y para poder mantenerlos también? Pues me imagino que, bueno, sobre todo va a ser demasiado difícil, ¿verdad? Pero yo estoy segura que con la ayuda de Dios todo saldrá bien, ¿verdad? Pues Dios nunca lo abandona a uno. Alegría que pueden sentir las abuelitas. ¿Cómo se siente usted de tener ya tres nietos de un sol? Enormemente feliz, agradecida con Dios por haberme dado este regalazo, porque no es un regalo, sino un regalazo. Y además que todos son dos varones y una nena, no le podemos pedir más a la ayuda, ¿verdad? Pues sí, emocionada, ¿verdad? Porque fue bien difícil cuando la nena se enteró de que estaba embarazada. Y pues el proceso, ¿verdad? Es bien difícil, pero ahí tenemos la bendición de Dios, ¿verdad? Las atenciones que necesita el pequeño Francisco ya se le están dando acá en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aunque el pediatra menciona que es importante que la madre esté junto a él. Lamentablemente, pues, ella no puede debido a que tiene otros dos bebés en su casa. El motivo de que se ingresó con nosotros fue porque por bajo peso. Es el primer trellizo, es un bebé que pesó 1,500 gramos. Actualmente, pues, se encuentra sin necesidad de oxígeno, está estable, sin necesidad de antibióticos. Y lo tenemos con plan de ganancia de peso, con una fórmula especial para bebés prematuros. Y nos ha respondido, la verdad, que muy bien. Si para una mujer es difícil poder mantener a un hijo, imagínese con tres. Por ello, si usted desea ayudar, puede llamar al 4214-4478. Bueno, cualquier ayuda es buena, obviamente. Puede comunicarse usted a este número, 4214-4478. Ahí podemos observar cómo esta orgullosa madre, pues, está disfrutando de la compañía de sus dos pequeños, porque el tercero se encuentra hospitalizado, aún en observación, debido a que eran trillizos y de ellos, pues, han nacido con un peso muy bajo y por ello le mantienen en observación constantemente y esperamos que se recupere lo más pronto posible para que los tres bebés ya estén juntos, disfrutando de su madre y de su familia que los están esperando ahí en casa. Así que...